Y ya que estoy en Tele en Punta del Este, te cuento, amor, que en febrero cuando vuelva a Buenos Aires voy a ir unos días a Punta del Este, pues ya está marzo, no hago tele, ya se van a enterar. No puedo decir nada, que él me mata, que no vea estas historias.